¡Hey Leliz Studios! Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio número 10 con el Madden NFL 15 Madden NFL 15 con Don Carlino Reynoso y sus Raiders de Oakland Y como pueden ver van a estar pensando ustedes, no lo puedo creer, ¿estás subiendo NFL otra vez? Sí, aquí está NFL una vez más, regresa al canal después de una larga ausencia Pues bueno, no fue tan larga, creo que fueron máximo 3 semanas, quiero pensar Y si no me pueden corregir en los comentarios Y pues bueno, regresa a la serie y voy a intentar ponerme al tanto de todo lo perdido Pues o sea, todo el tiempo perdido, con este episodio voy a simular prácticamente todos los partidos En medio de estos que voy a mostrar primero este contra Seattle Y después el último contra los jefes de Kansas City Y este primero tenemos que ir al estadio de los Seattle Seahawks, al Century Link Es el Century Link, ay Dios mío, ahorita va a aparecer ahí Es el Century Link Field, es que está complicado el Century Link Field ¿Ven? Century Link Field, ya, listo, con eso tengo Bueno, nosotros salimos a la cancha listos para enfrentarnos a los actuales campeones de la NFL En la realidad le pusieron una santa vapuleada a los Raiders de Oakland Nosotros recordamos que pues bueno, hemos marchado un poco mejor que los Raiders de Oakland En la realidad, para empezar tenemos partidos ganados más de uno que en la realidad Y así conectamos con Osbury, Derek Carr Conectan con Osbury, Derek Carr Que en la realidad está fascinando a todo el mundo Que sí, tiene mucho trabajo aún por delante Pero pues como todo joven Al menos ya da señales de cosas muy buenas, ¿no? Que eso es muy importante en alguien que está comenzando su carrera Siguiente jugada, otra vez Derek Carr Al mando de la ofensiva ¿Qué va a hacer Derek Carr? ¿Va a conectar con quién? ¿Con? ¿Es este... Streeter? Creo que sí es Streeter Vamos a ver Sí es Streeter Definitivamente bien hecho Derek Carr Es que no alcanzaba a leer De verdad es que tengo apuntada aquí en cada jugada Y yo estoy un poco ciego No sé si se lo sabían Bueno, no, ciego literalmente Pero uso pupilentes Uso lentes Y no sé cómo le digan lentes de contacto en su país Bueno, pero normalmente Dev tenido problemas con la visión No, no es de que esté ciego Pero no tengo la mejor visión del mundo Otro pase completo Para quien para Osbury Derek Carr Avanzando Y todo luce muy bien en esta serie ofensiva No estamos avanzando Estamos conectando los pases Y en realidad creo que No sé si han visto en el gameplay Pero ya mostró que Derek Carr No ha fallado ningún pase hasta ahora En esta serie ofensiva Que pues bueno Nos hemos llevado todo el cuarto Prácticamente avanzando Hacia la zona roja Buscando la zona prometida La zona del touchdown Derek Carr Planeando, moviendo Y así mueve sus fichas De ajedrez Derek Carr Vamos a intentar conectar Con quien Con el que caiga Con el que esté libre Vamos a ver Quien se mueve Quien está solo Ahí está Streeter En la zona de natuación En la zona prometida Touchdown De Streeter Recordando que James Jones está lesionado Y nosotros conectamos muy bien Con Streeter 7 a 0 Con el touchdown Derek Carr Conecta su pase de anotación Sobre los Seattle Seahawks Y vean Game Clip Ah Game Clip Recorded O sea que No sé si se viene esto Pero el Xbox One Graba los videos No necesitas una capturadora Bueno sí Necesitas una capturadora Para videos muy largos Pero así puedes subir Cosas a YouTube O cosas que puedes compartir Con tus amigos De forma más sencilla Y esto está Muy padre Del Xbox One Al salvo que no utilizo Nada Pero es una Es una cosa Que muchos me han preguntado Si me debería comprar El Xbox One O el Playstation 4 Son cuestiones de gustos Y el Xbox One Tiene cosas muy interesantes Por las que yo me decidí Obviamente Vemos que vamos Perdiendo 7 a 21 Y vean aquí Derek Carr Se va para atrás Para atrás El pase Para quien Para Streeter Completo Excelente Derek Carr Excelente De verdad Vean hasta donde conectó Simplemente Fantástico Fantástico El pase de Derek Carr Pedimos el tiempo El tiempo muerto Porque de verdad Tenemos que conseguir los puntos Pero no los conseguimos La Defensa Seattle Nos está haciendo pedazos En la realidad Han sufrido en su defensiva Pero Aún así creo que son De los equipos favoritos Aunque en la NFL Todo es posible Y hablando de defensiva Y hablando de Richard Sherman Anotación Ay Dios mío Intercepción De Richard Sherman Nos intercepta El cornerback De los Seattle Seahawks Y más puntos Para los Seattle Seahawks Y como pueden ver No les muestro más Del partido Porque pues fue Ah pues fue Una despedazaría Una masacre Un asesinato 51 a 7 Recordando que yo juego En la dificultad Más difícil Y con los sliders Que he descargado Que se supone que Son los más reales Posibles Hasta el momento No sé si ya Cuando esté jugando Esto ya haya Otros sliders Pero pues bueno También comentarles Que ya nos brincamos Hasta este partido Jueves por la noche Que en la realidad Es el primer partido Que ganan los Raiders En la temporada Y prácticamente En un año Si Raiders Go Raiders Just win baby Son malísimos Los Raiders De verdad 10 años de ser De lo peor De la liga Pero Aún así Yo apoyo a mi equipo En las buenas Y en las malas Yo apoyo a mis equipos Y es como si estuvieras Casado No solo en las buenas Vas a amar a tu mujer O a tu novia No Todo el tiempo Nada más Claro que si Yo todo el tiempo Amo a los Raiders Y a pesar de que Muy pocas veces Muestran señales De mejoría Aún así Yo confío Que algún día Volverán a ser Los Raiders Que alguna vez fueron Por eso Don Carlino Reynoso Compró a los Oakland Raiders Porque él creció Viendolos Él creció Viendo a Lester Demo Lester Uno de mis jugadores Favoritos Por si no lo conocían Lester Hayes Búsquenlo en Wikipedia Y toda la historia Todo el legado Que dejaron los Oakland Raiders Los malosos A muchos no les gustan Que lleguen así Pero si son los malosos De Oakland Porque en realidad Les gustaba romper las reglas Les gustaba asesinar A la gente en el campo Y esos eran los Raiders Que hacían que te enamoraras De ellos Y nosotros nos vamos a ir A este partido Contra los jefes Que como ya comentaba En la realidad Los Raiders Pero que al final de cuentas Fue para los Raiders Y ya ganaron un partido Yo estaba de verdad Yo pensaba que se iban Toda la temporada Sin ganar un partido Pero miren Ganaron uno al menos Nosotros vamos a hacer El comienzo de este partido Y ojo con esta jugada Sebastián Janikowski Despeja ese balón Y va a intentar regresar Jamal Charles Vamos a ver si lo podemos detener Y no solo Si lo podemos detener Si podemos conseguir El fumble Y lo conseguimos Excelente Conseguimos El balón suelto En la primera jugada Del partido Presionas RB En el Xbox One Para intentar Quitarles el balón Y nosotros lo conseguimos Aquí vemos la repetición Vean como se lanza Rivera Se lanza y consigue Ese fumble Excelente Nosotros vamos A la siguiente jugada Porque Derek Carr Va a buscar la zona prometida La zona roja Vamos Derek Carr Tú puedes Vamos Vean otra vez Está planeando su jugada Derek Carr Está moviendo sus pies Está moviendo sus hilos Es todo un titiritero Derek Carr Va a buscar este pase Y va a completarlo No En tercero hay cinco Porque ahí está Nuestro nuevo entrenador Recordando que Como en la realidad Nosotros despedimos A Dennis Allen Y normalmente Ustedes aquí están Las opciones Claro que no lo vamos A jugar Porque somos los Auckland Raiders Y nos lo vamos a jugar Aunque estemos En cuarta y cinco No Venimos de perder Prácticamente cinco Partidos al hilo Así que los puntos Hay que intentar Asegurarlos Al menos en este partido Porque de veras De perder cinco partidos Al hilo Pues no está padre Así que siguiente Serie ofensiva Derek Carr En la formación Es creo que es una formación Y si no me equivoco No sé mucho Aún estoy aprendiendo mucho Aún me falta mucho Me encanta la NFL Pero pues llevo muy poco De verdad Viéndola O sea como Como aficionado Porque antes la veía De repente Entre los compas Y así Pero no La NFL siempre me había traído Pero nunca me había Adentrado mucho a ella Y poco a poco Estoy leyendo Estoy viendo los partidos Pero pues Poco a poco Tengo que ir aprendiendo Porque de algo Se empieza Y nosotros Nos vamos a la siguiente Juega Porque Derek Carr Lanza aquí Hace el pase completo Derek Carr En la realidad En verdad Como les decía Y como les comentaba Está haciendo cosas Muy interesantes Que al menos A muchos Seguidores del NFL Está diciendo Oye Derek Carr Pues tiene todas las herramientas Para ser un excelente Coreback No el mejor de la historia Tal vez Pero o sea Tiene para ser uno De los mejores Corebacks de la liga Sí definitivamente De que alrededor De él Pues no esté El mejor equipo De la liga Que digamos Es otra historia Pero Derek Carr Creo que Si es bien trabajado Si se construye Muy bien alrededor De él Que pase Ponemos aquí Excelente Para el touchdown De los Raiders De verdad Creo que Derek Carr Estamos hablando De uno de los posibles Del cambio Generacional Que tiene que venir A fuerzas En la NFL Porque así ahora Tenemos a los Aaron Rodgers A los Drew Brees A los Tom Brady A los Peyton Manning Que Peyton Manning Se me hace un nivel Arriba de todos ellos Bueno Tom Brady Y Peyton Manning Un nivel arriba De todos ellos Yo creo que Viene el cambio Generacional Muy pronto Y bueno Aquí El pase pantalla Que hacemos Y conseguimos El primero y diez Y un poco más Excelente MJD Maurice Jones Drew Ojalá y los Raiders Fueran así más seguidos En la realidad Como el partido Contra los jefes Que no sé si lo vieron Yo sé que a muchos De ustedes no les interesa La NFL Pero los Raiders Dejaron ir una Una ventaja muy clara Porque sí Porque son los Raiders Y ya se le están arreglando Para perder Pero de verdad Mostraron cosas muy interesantes Y viene aquí a Derek Carr Otra vez conectando Prácticamente con la misma jugada Del touchdown Y avanzamos Excelente Creo que ahora Conectamos con Ruben Randall Un jugador que trajimos En la agencia libre Y pues bueno Aquí estamos intentando Avanzar Estamos intentando Ganar este partido Pues no Es que no Ya lo perdimos 38 a 13 Ya no es intentarlo Ganar No es simplemente No perder tan feo Tal vez un 38 a 20 No se vea tan gacho Derek Carr Otra vez en la jugada Y intercepto Pues Cinco partidos Seguidos Perdiendo Esto no me lo esperaba Para nada La verdad Vean aquí Me voy ya todo enojado Ya que se haga el partido 38 No pues ya Esto es una masacre De verdad Aquí podemos ver 45 a 13 También perdemos Contra los jefes De Kansas City Miren pues al menos La serie se está tornando Un poco más real Ya tenemos un récord De 5 y 5 Aunque esto En términos Hablando del fútbol americano No nos convenía tanto A los Raiders Mejor ser un equipo O perdedor O ganador No sea si vas a Porque en la mediocridad Del deporte norteamericano El deporte norteamericano No apremia la mediocridad En realidad La 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 condena Seguir mediocre Quiero decirlo así Porque pues No tendríamos una selección alta En el draft Y pues no avanzaríamos A la post temporada O sea si sería una temporada Mediocre Y eso es lo que no queremos Así que Pues los siguientes partidos Esperamos ganarlos todos Al menos O perderlos todos Yo creo Y así está el estatus De nuestro estadio Que estamos construyendo Ya está lista la cancha Ya está prácticamente Todo preparado Y aquí les voy a mostrar Cómo luce nuestra división La FC En el este Y pues Digo en el oeste Perdón Y Broncos Raiders Chiefs Y Chargers Pues prácticamente Ya es una temporada Que se está poniendo muy fea También tenemos En el lado derecha Nuestros mejores jugadores En cuanto a estadísticas ¿No? Maurice John Drew Derek Carr Y también está por ahí Brandon Flowers Lales Youtuberos muchas gracias Eso es Toño por este video Ya saben que hacer Si les gustó Los likes siempre son bien recibidos Y los comentarios Intentan ser contestados Atentos al video de mañana Que voy a hablar Que está sucediendo con esta serie Y atentos a mis redes sociales Para estar enterados De toda la actividad del canal Y atentos a Deporte Semanal Para estar enterados De todas las noticias Del deporte norteamericano Lales Es muy importante Es muy importante Que coman frutas Y verduras Y que ahí Nos olemos ¡Qué tal!